La mascota de la semana les presento a Humphrey, él es un cachorrito mezcla Pug Terrier, le encanta jugar, que bonito está, correr es ideal para una familia o alguien que tenga mucho tiempo para dedicarle, ya que a su cuarta edad pues tiene mucha energía, Humphrey viene ya con sus vacunas, tiene su microchip y tiene clases de obediencia, que bonito está. Él al igual que muchas otras mascotas están listos para ser adoptados en el Seattle Humane Society de Bellevue, encontrará más detalles en nuestra página de web la cual es univisionseattle.com.